Dependiendo de cómo sea la enfermedad que tú tienes, como sea tu Crohn, como sea tu colitis ulcerosa, ya que a cada uno nos afecta de una manera diferente, así también te puede afectar en el mundo laboral. Cada persona tiene una profesión, tiene un puesto de trabajo diferente, entonces a veces sí que cuesta compaginar la enfermedad con tu puesto de trabajo, bien sea porque el puesto en sí mismo es incompatible, la gente que trabaja de cara al público a veces lleva muy mal tener que estar de pie ocho horas o no poder ausentarse para ir al baño cuando lo desee, gente que trabaja conduciendo vehículos o que está en las cadenas de las fábricas, se puede llevar mal. Y luego está la otra parte, también es verdad que si las empresas empleadoras fomentan ambientes en los que hay diversidad, en los que hay flexibilidad y ponen de su parte para que las personas con la enfermedad, a pesar de sus síntomas, a pesar de sus limitaciones, puedan desarrollar todo su talento, pues puedes tener una vida laboral. Pero para eso es necesario que todos los actores pongan un poquito de su parte. A veces te encuentras con ambientes laborales en los que no hay comprensión, hay intolerancia, hacia quizá algo que se desconoce, que es la enfermedad crónica, ¿por qué esta persona no hace horas extras? ¿Por qué se va a su casa a su hora, sin más? ¿Por qué esta persona pide una flexibilidad a la hora de entrar? Lo ideal es que se creen y se adapten los entornos laborales para que las personas con enfermedades crónicas podamos sentirnos a gusto y poder realizar nuestro trabajo tan bien como cualquier otra persona.